Rafaela, la ciudad que lo tiene todo, el comercio y la industria, el deporte, el festival de teatro, su historia y su gente. Rafaelanoticias.com, el portal de noticias que le hacía falta a Rafaela para tenerlo todo. ¿Quién puede decir dónde va la calle, dónde va el día, solo el tiempo? ¿Y quién puede decir dónde va el día, solo el tiempo? A la comunidad de este barrio glorioso de Santa Rosa, que siempre ha apoyado a la iniciativa del Padre Corti, de lo cual me orgullezco de ser un buen amigo. Yo creo, no soy orador, puede ser que me fiebre, pero aparte de que fue un amigo, fue mi consejero personal. Yo perdí a mis padres muy jóvenes y tengo que decirlo con el corazón lleno de gracia. El Padre Corti, mi amigo, fue mi segundo padre. Por eso, nuevamente, le quiero agradecer a todas las autoridades presentes, provinciales y de la provincia, que mucho le debemos para todo lo que se hizo en esta entidad. Amigo que acabo de hablar recién, no me tocó compartir muchos años de vida con el Padre Corti, porque yo llegué a la diócesis en junio del año 2000. El Padre Corti ya estaba bastante enfermo y murió el 5 de agosto. Sin embargo, como se suele decir, como dice el Evangelio, por los frutos somos conocidos, y por tanto, la figura del Padre Corti es muy familiar, a partir de los frutos de su paso y su ministerio, en medio de esta comunidad de Santa Rosa, en este barrio de Villa Rosas, de la ciudad de Rafael. Yo celebro que se haya tenido esta iniciativa de recordar, poniéndole su nombre a esta plaza, la figura del sacerdote del Padre Armando Corti. Yo creo que es bueno que tengamos memoria y sepamos reconocer a las personas que nos han hecho bien en la vida, y es bueno que en estos tiempos también sepamos reconocer el servicio que brinda a una comunidad un sacerdote. Los sacerdotes estamos en una temporada de baja, digamos, en materia de reconocimiento público, y es bueno entonces que públicamente esta comunidad quiera reconocer la figura del Padre Armando, que tanto bien hizo por la vida de esta comunidad. Vecinos del barrio Villa Rosa, autoridades provinciales, locales, señores obispos, sacerdotes, autoridades de la comisión vecinal, vecinos que han trabajado en la organización de este acto, la verdad que es un lindo marco, hay mucha gente y eso también es una señal y un símbolo de lo que significó para este barrio el Padre Corti. Yo me preguntaba cuáles son las razones por las cuales algunas personas quedan o trascienden en la vida de una comunidad, cuáles son las razones por las cuales después de su muerte se las recuerda y se las quiere seguir teniendo presente con tanto cariño, ¿no? Quienes creemos en Dios entendemos que eso tiene que ver con la vocación, tiene que ver con la fe y también tiene que ver con la divina providencia de Jesús. Yo creo que el Padre Corti no imaginó aquel 30 de marzo de 1952 cuando llegó a esta parroquia que iba a estar 48 años aquí y que iba a marcar una huella tan profunda y eso seguramente pueden dar testimonio muchos de los vecinos, sobre todo los más centrados en edad porque en él encontraron alguna palabra de aliento, algún reto con energía, alguna mano solidaria o por qué no, algún plato de comida en algún momento. Yo lo recuerdo porque en mis primeros tiempos en el municipio donde me tocaba estar desarrollando la tarea en la Secretaría de Desarrollo Social, él era uno de los más firmes llamadores telefónicos pidiéndole al municipio que ayude a su barrio, que ayude a su parroquia y eso habla a las claras de alguien que pelea y lucha diariamente por lo que necesita su gente. Y eso es muy bueno y eso marca la personalidad también. Y creo que hoy estamos haciendo ni más ni menos que un acto de justicia con un lugar que es esta plaza, que los rafaelinos la recordamos como la plaza del barrio Villarrosas, no como la plaza Rivadavia. Pudiésemos preguntar a cualquiera que ande por la ciudad si conoce la plaza del barrio Villarrosa y va a decir, sí, la plaza del barrio Villarrosa, sí. No lo ubica como la plaza Rivadavia. Y me parece que eso también nos da una hermosa oportunidad para poder fijar el nombre del Padre Corti, porque ahora y de ahora en adelante ya sí la vamos a recordar seguramente como la plaza Padre Corti. ¡Gracias! 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 Que por bueno, no era fácil de lograr Así fue pasando el tiempo, y Normando consiguió Que lo quieran en su barrio, ya la ciudad conquistó Que lo quieran en su barrio, ya la ciudad conquistó Es la sonrisa de un niño, que no tiene que comer Es el remedio que haría, al hombre en su parecer Es padre, amigo, hermano, también un hombre de ley Y lograr con todo eso, que Dios tengamos más fe Cuando se tiene un problema, a él hay que recurrir Que siempre nos da la mano, que logra hacernos felices Tiene amigos a montones, que por no le consiguió Y si tiene enemigos, yo también los perdonó Y si tiene enemigos, yo también los perdonó Es la sonrisa de un niño, que no tiene que comer Es el remedio que alivia, al hombre en su parecer Es padre, amigo, hermano, también un hombre de ley Y lograr con todo eso, que Dios tengamos más fe Gracias por ver el video Gracias por ver el video